¡Hola chicos! ¡Mirad cuántos huevos de colores tenemos aquí! Hoy vamos a jugar con un amigo muy especial. Tienes que elegir un color. A ver, ¿qué huevo te gusta más? Muy bien, el azul. A ver, a ver, pero me lo tienes que dejar a mí. ¡Mirad! Nuestro amigo el dinosaurio nos ha ayudado a abrir el huevo. ¿Qué habrá dentro? ¡Qué guay! Es un cromo de Barbie. También hay caramelitos. Y un marco de fotos de Barbie con sus mascotas. A ver, ¿cuál elegimos ahora? ¡Ayúdame a romperlo! ¡Muy bien! ¡Buen chico! ¿Qué encontraremos en este huevo rosa de aquí? ¡Me gusta! ¡Es un coletero de Hello Kitty! Y fijaos, chicos, otro marco de fotos, pero esta vez es de Cenicienta. ¡A ver qué color elige ahora el dinosaurio! ¡Oh! 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 ¡Mirad, chicos! ¡El dinosaurio ha dejado la marca de sus dientes aquí! ¡Vamos a abrirlo y a ver qué encontramos! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Es un cromo de las princesas Disney! ¡Más caramelitos! ¡Y un anillo súper chulo! ¡A que me queda bien! ¡Continuamos cogiendo más huevos! ¡Suelta! ¡Suelta, que es mío! ¡Vamos a abrirlo, chicos! ¡Qué sorpresas más chulas! ¡Nos estamos encontrando! ¡Vamos a abrir los caramelitos! ¡A ver si a nuestro amigo el dinosaurio le gustan! ¡Toma, pruébalos! ¡Parece que sí! ¡Que le han gustado mucho! ¡Ya van quedando menos huevos de colores! ¡Parece que el dinosaurio no se decide por uno! ¡Has elegido este, ¿estás seguro? ¡Pues vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Qué ricos caramelitos! ¡Qué bien! ¡También estamos encontrando personajes de mascotas! ¡Ahora que no nos ve el dinosaurio, vamos a coger nosotras un huevo! ¡Qué tendrá dentro! ¡Uh, qué nervios! ¡Guau! ¡Mirad todas las cosas que nos pueden tocar! ¡Y nos ha tocado un borrador para el lápiz de Cars! ¡Sólo quedan dos huevitos! ¡Abrimos este! ¡Y abrimos este! ¡Vaya marcas que está dejando la plastic! ¡Ah! 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 Por aquí tenemos caramelos, pegatinas de Bob Esponja y a Gary! ¡Vamos a enseñarle al dinosaurio cómo abrimos los huevos! ¡A ver, ayúdame! ¡Oh no, chicos! ¡Es un gusano! ¡Y el dinosaurio se ha asustado porque le dan miedo a los gusanos! Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta luego, chicos! 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 Gracias por ver el video.